México, el candidato a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que Mario Vargas Llosa es buen escritor pero mal político, después de que el autor instara a los mexicanos a evitar retroceder hacia el populismo y la demagogia, en una supuesta alusión al aspirante izquierdista. Durante una visita al norteño Estado mexicano de Chihuahua, López Obrador aseguró que no pretende caer en provocaciones y afirmó que el escritor peruano ya lo ha dicho en otras ocasiones. AMLO, foto, el universal. Es su manera de pensar, es un buen escritor pero es mal político, declaró López Obrador, quien encabeza las encuestas de intención de voto en México, por delante de Ricardo Anaya y del oficialista José Antonio Mead. Durante una rueda de prensa en la Casa América de Madrid para presentar su nuevo libro, La llamada de la tribu, Vargas Llosa se mostró este miércoles confiado en que el caso venezolano sirva de ejemplo a los votantes mexicanos para que no retrocedan hacia el populismo y la demagogia. Según medios mexicanos, Vargas Llosa aludió a López Obrador al afirmar que su llegada al poder en los comicios de julio sería un retroceso, para México, Vargas Llosa. Foto, archivo AP, no quiero decir otras cosas porque no estoy para caer en otra provocación. No me voy a enganchar, es amor y paz, declaró López Obrador, candidato de la coalición que forman su movimiento Regeneración Nacional, Morena, y los partidos del trabajo, PT, y Encuentro Social, PES, la esposa de López. Obrador, Beatriz Gutiérrez Mueler, dijo que el autor peruano es una vergüenza durante la presentación del libro Episodios de la Revolución Mexicana del costarricense Rogelio Fernández, en el que participó con un estudio crítico del tema. Mario Vargas Llosa es una vergüenza y como escritor no es la gran cosa, dijo la esposa del candidato izquierdista durante la presentación del libro en Monterrey, en el norteño Estado Mexicano de Nuevo León. Ricardo Anaya, el Universal Enter, los demás candidatos, Anaya encabeza la coalición por México al frente integrada por el conservador partido Acción Nacional, PAN, y los izquierdistas de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC, mientras MIT. Es el candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Institucional, PRI, en coalición con el Verde Ecologista de México, PVM, y Nueva Alianza, NAC. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador Vargas Llosa Escritor Político. ¡Gracias! ¡Gracias!